Y miren, también un caso bien complicado, en verdad, que ha estado últimamente es el de Nicandro Díaz, el productor, que desafortunadamente su memoria se sigue viendo manchada por los pleitos que hay entre la familia y entre justamente su pareja en ese entonces, Mariana Robles, quien acudió el día de hoy al Reclusorio Norte con su abogado Rodrigo Pastrana, pues va a demandar a la familia del productor. Pues ya se tomaron las medidas y, bueno, ya me siento apoyada por la ley. ¿Qué medidas se pediste, Gaza? Bueno, en este caso concreto, como se los comentamos hace un momento, previo al ingreso a la audiencia, estamos solicitando medidas de protección de carácter urgente a favor de la señorita Mariana, en contra de determinados agresores, de los cuales no podemos dar en este momento mayores datos ni nombres, sin embargo, un juez de la Ciudad de México, ya amablemente en ejercicio de sus funciones, nos otorgó estas medidas de manera permanente para salvaguardar la integridad de Mariana y de su hija. ¿Pero qué tipo de amenazas recibió? En este momento, las medidas que se otorgaron únicamente son restricciones, órdenes de restricción, para que nadie pueda acercarse a Mariana, ni a su hija, ni molestarlas. ¿Y el tipo de amenazas que recibió? Han sido amenazas muy fuertes, sinceramente, y en diferentes momentos, sin embargo, lo único que les puedo decir es que era un tema bastante delicado, que necesitaba que lo atendéramos con mucha velocidad y fortaleza, y el tribunal así lo está haciendo, han mostrado todo su apoyo, y nosotros vamos a seguir por nuestra parte apoyando a Mariana. Solo para aclarar, sin decir nombres, ¿es contra la familia de Nicandro? En este momento no podemos precisar quiénes son los agresores, solamente decirles que a partir de los sucesos que lamentablemente han acontecido en la vida de Mariana y de Nicandro, han venido una serie de amenazas y fuertes cuestiones en su contra. ¿Eran por llamada? Han sido por muchos medios, de hecho, han sido mensajes, llamadas, inclusive de manera personal, sin embargo, afortunadamente tenemos el respaldo de la fiscalía, del tribunal, y en este momento ya están estas medidas vigentes. Súper fuerte. ¿Cómo ha sido para ti este proceso, Mariana? Es muy complicado. Todavía no me repongo de una cosa y llega otra. A ver, Mariana, lo que entiendo es que Mariana fue a levantar una demanda, denuncia, ¿no? Contra quien resulta responsable, ¿no? En contra de la familia de Nicandro Díaz, de Cintia, y de los hijos por supuestas amenazas de muerte. Qué fuerte, Gustavo, lo que estás diciendo, porque... Sí, bueno, eso es lo que yo sé. Eso es lo que... Y son como de estas medidas cautelares que tienen un tiempo, ¿no? Yo creo, de tres meses y luego lo vuelves a rectificar. Es que no son medidas de protección, es una demanda en contra de ellos. Pero llevando esto más allá, porque, por ejemplo, algunos no entendemos mucho el tema legal, pero sí la situación de que fallece alguien, que es tu pareja, que estás viviendo con esa persona, sus últimos momentos, la tragedia en ese momento. Y no encuentras... O sea, lejos de encontrar apoyo con los hijos de tu pareja, encuentras supuestas amenazas, qué horror. Sí, pero también... Supuestas, ¿eh? O sea, a lo mejor no apoyo, pero tampoco pleito. Ah, vale. Respeto. Respeto y ya. No sé, porque también recordemos que se filtró que la familia, los hijos del productor Nicandro, que en paz descanse, e incluso su exesposa también, existía la duda de que el accidente fuera tal cual se había narrado. Entonces, nada justifica, evidentemente, una acusación a otra persona, ni estarla acosando, y menos amenazarla. Pero bueno, qué bueno que Mariana pueda poner y contar con la autoridad en este caso y tratar de estar tranquila. Y sí está hablando de medidas de protección, ¿eh? O sea, sí está hablando de eso más allá de la... También estaría muy bueno poder hablar con la contraparte, con Cintia, la exesposa de Nic, mamá de sus hijos. Claro. Para preguntarle, ¿no? Exacto. A la voz. Sí.